El viaje acaba aquí, un millar de almas clamando venganza, una gran batalla, el regreso de un viejo amigo. El camino al infierno sigue cerrado para ti, jinete, pero toda puerta tiene su llave. Y oi galera, volvemos a continuar de onde estamos parando. Quero dar uma conferida no mapa, o que for faltando. Tô faltando um anjo, né? Quero dar uma visualizada no mapa, normalmente. Quero dar uma conferida. Quero dar uma conferida... Requiremos para que o resto de estuto apareça, o que é? Quero dar uma conferida. Quero dar uma conferida no mapa, o que é isso? Quero dar uma conferida. Quero dar uma conferida. Hay uno aquí. No se ha achado, ¿no? voy a tenerlo No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 hay linea para conectar el reto ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Cuidado con lo que deseas, Arcángel Puede que se cumpla La vara de Árafe Llevo esperando Tanto tiempo Irradia tanto poder como imaginaba Entonces te será fácil abrirme un camino hasta tu ciudad ¿Un camino? No, te abriré el reino entero Borraré y quemaré las sombras Con luz sagrada Wow, I can see Si quieres llegar a la Ciudadela Necesitarás alas Busca al escriba más anciano Aún vaga entre las olas Puede ayudarte a terminar tu misión Exatamente y Ausd Voy a decidir ma Jahren Oro Que massa $%&&&$ & $%&%&$$$ t&%&x$ 승inarás en massa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete con el espíritu! ¡Tenimos un buen poder. ¡Ah... ¿Qué haces ahí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Só defesa! ¡Gracias! No enrola nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale a pena ter voltado aqui ¡Ah! O negócio está ali embaixo ¡Gracias! ¡Mapa! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Guardiã do Anjo e da morte Ubvo! la vida para dar golpe yish posibilidad de corazón negro yo no saque esta es bueno que da para evoluir yish 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 ah no da para poder não ¿Qué pasa? 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 Espero que te guste, no olvides de comentar Un tapón no like, que ayuda mucho a jugar el canal Y si está con gusto de las notificaciones en si, galera Pero ahorita que está en el fin, tal vez que también No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no No, no No, no, no No, 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 no No No